A ver, a ver, a ver, le vamos a poner su canción A ver si se nos activa un poquito más ¡Viva México! A ver, a ver esas palmas, esas palmas, que se ve ese ambiente Quiero ver a ver si es cierto que quieren más recio o así le seguimos Quiero escuchar ese fuerte grito A ver, a la cuenta de tres, vamos empezando A la una, a las dos y a las tres No, 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 ¿qué pasó? Dije grito, no pujido A ver, otra vez, a la una, a las dos y a las tres No, no traen nada de ganas chavos y chavas Andan muy apagados, parece que no desayunaron A ver, vamos otra vez, si no así nos vamos a ir toda la vuelta A ver, una, dos, tres No, gritan más los de abajo que los que van arriba ¡Viva México! ¡Viva México! Si se van a huacarear ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A ver, a ver, a ver, a ver, esas manos arriba pues, ese ambiente, esas palmas Hay que darle motivación a la monja para que se ponga a bailar Andan muy, muy, muy apagados Acá hay no ¿Qué pasó? ¿Dónde es un parque? No, una, dos, tres ¡Gracias! A la monja le va a dar dolor de caballo, está respirando con la boca abierta.